hola cómo están qué tal yo soy karen te doy la bienvenida a mi canal el día de hoy me encuentro en el distrito de lince estoy en la avenida arenales porque hoy tendremos la visita a el centro comercial hilawi que se encuentra en la avenida arenales ahí les voy a mostrar para que vean aquí venden todo lo que son productos kawaii ya que estamos a puertas del cole vamos a ver lo que son productos de papelería y mucho más así que chicos y chicas acompáñenme la verdad estoy súper enamorada de hilawi porque aquí encuentras todo lo que estás buscando ahora que ya estamos de regreso al cole así que bueno vamos con el vídeo bueno ahora vamos a empezar con los tomatodos ahí dice desde 14 soles tienen distintos modelos ya tienen por ejemplo este de aquí que es para llevar el agua ahí tiene un sticker y cada uno tiene su precio este de 45 soles para poder llevar ahí también tienen varios modelos vamos a ver si esto está igual está 42 soles por aquí se destapa y puedes llevarlo así a mano y acá tienen este dúo también a ver vamos a ver cuánto está ok ahí está 39 soles tienen en color lila en color en color es medio celeste y este es como azul ahí está tiene es de dinosaurio sí también tienen más pequeñitos así este es como de vidrio está 29 soles pesa un poquito también hay así están súper lindo guau bien si buscas algo básico ese está 39 soles por aquí se destapa puede llevar de todo agua café lo que quieras 39 soles y acá tienes los termitos ahí está está 49 soles está 49 soles está 49 soles no miento ahí está tiene varias cositas en tomatodos este de acá a ver 39 soles por acá se lleva así esa es la base de lo que es tomatodos también los más pequeñitos para llevar el yogur bueno yo llevaría yogur o pues otra cosa más espesa que tenga más consistencia ese está 15 soles 90 la mayoría de los productos de la wii tienen su precio incrementado ahí ya con sticker y todo esto lo hago porque yo sé que al ingreso al colegio todos llevan su tomatodo más que todos los niños o sea los más pequeñitos llevan su tomatodo ahí si quieren ya tienen otro modelo 29 soles también van a poder encontrar los productos para el cole como las cartucheras tienen ese modelo de ahí todas están selladas vienen así así que vamos a ver cuánto está esta está en 45 soles es así tiene tres lugares para hacer tres cierres espacios para poner tus lapiceros hay otro así este está a 34 soles este tiene solo un cierre nada más y abajo hay más este igual es a 34 soles también tiene solo un cierre también tiene un cierre ahí tienen más modelos esta de acá está a 34 soles esta de acá está a 34 soles todas están selladitas ve acá es este igual es otro color tienen el lila y el rosado también así mira de cookies está a 45 soles está a 45 soles está a 45 soles y nada más acá hay otro modelo estoy enamorada está a 39 soles ahí tienen otro es así está en 39 soles así y así ya esos son todos los modelos que ellos tienen aquí de cartucheras también tienen lo que son lapiceros polígrafos este está en 4 soles es así la punta clásica es una punta clásica tienen varios colores así 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 también los lápices a un sol tiene con su borrador tienen en blanco y en azul también tienen en forma de pandita este 7.90 vamos a ver la punta es así tiene azul, rojo y negro también si quieres un poco más sofisticado este es como de punta más delgada ahí dice un 40% de descuento de su precio te hacen un descuento también hay así esto se destapa es así está 7 soles 90 también en forma de choclo 7.90 este por aquí tiene varios modelos 4 soles son lapiceros también tienen así 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 estas 7 soles 90 cualquiera tienen así tienen un conejito tienen girasol también si eres de las personas que pues te gusta tener todo en uno solo ahí está este lapicero bueno este de aquí que tiene varios colores varias puntas ahí presionas uno presionas otro ahí está y así tiene naranja verde celeste azul este es en forma de panda tienen más ahí tienen más lapiceros este es otro modelo en sí todos son lapiceros están entre 4.90 y dice 3 por 12 soles acá hay más también en forma de zanahoria también de la mayoría también los marcadores 4 soles esos son marcadores con doble tienen ambos lados en amarillo también para que marques lo más importante de un libro no sé de lo que fueras a resaltar ahí ahí más 3 soles acá hay otro 5.90 acá hay otro este de aquí tiene varios también tiene 3 colores los clásicos negro, azul y rojo ahí está quieres azul ahí va este está en 7.90 acá tienen otro que tiene ya 10 colores y miren la parte de arriba miren este de aquí 4 soles también vas a encontrar los plumones este de 12 colores y este es de 24 colores a ver vamos a ver el precio 19.90 el de 12 colores y el de 24 está 39 soles ese sí doble ¿qué hay más? también viene así 17 soles y aquí vienen 24 aquí tienen más marcadores o sea este limones este de 12 de 24 y de 36 vienen así por lo que pues acá tienen más de 24 vamos a ver el precio 32.90 estos son los borradores están a 5.90 en forma de manito de león de felino no ya sí mira sí este también es borrador ¿cierto? ah tajador 12 soles y mira este está a 16 soles son borradores este es tajador viene con su borrador ahí a ver ya puedo este marcar y luego lo puedo ¿con qué se borra? con ahí abajo tiene el otro puntito ah con esta ¿cuántos colores vienen? 6 6 colores no se puede borrar así chicas miren también los lápices así 6 unidades 9.90 esto es todo lo que es papelería cuadernos también hay apuntes estos están a 4.90 son pequeñitos son anillados tienen así así es también hay así tamaño mediano 12 soles también tienen agendas así están selladas pero esos son de muestra a ver ahí viene con su calendario desde enero hasta hasta diciembre trae así es una agenda 2023 2023 vamos a ver cuánto está 26 soles está también hay de la Hello Kitty 38 soles eso sí ahí está 38 soles también hay así son varios ¿quién tienen más por aquí? son para las notitas 11.90 17.90 17.90 y así este me gusta este de Mickey Mouse 25 soles y así también 35 este con estuche o sea lo abres con esto y lo cierras también también hay estos cuadernillos que no son anillados pero son así eso sí cuadriculado la parte de aquí también encontré los sombreros están a 39 soles cualquiera eso sí 39 soles miren las gorras están a 39 y también a 29 soles es a 39 eso está 29 soles también hay así este está en 29 soles tienen varios colores son gorras para el sol también las sandalias para la playa están a 24.90 vamos a ver la talla 38 esta 36 tienen todas las tallas también tienen este color son súper bonitas y son súper gruesas y resistentes también tienen así a ver 35 soles también hay así los modelos son súper bonitas también tienen variedad de mochilas kawaii tienen así ese modelo está en 85 soles y tienen este que me gusta está en 79 soles está muy bonita tienen otra que tiene más modelos como ese de ahí aquí entra el tomatodo también tiene acá puedes meter no sé lo que sea lo que sea está en 89 soles tiene más así esta está a 79 soles he visto una más económica que está en 39 soles pero es como sport tiene ambos lados para tomatodo y tienen así 39 soles así así y así también en este modelo de aquí tiene varios compartimientos uno y dos para todo y otra en plano está 85 soles están de 79 a más también venden lo que es un maquillaje vamos a empezar por los labiales en barra ese está 8.90 así más o menos 7.50 y tienen varios tonos así en rojo en fucsia en caramelo en uva esos son todos los tonos este precio es de 6.90 acá hay más todavía estos son en barra están a 7.90 está súper económico este es brillo este es gloss está a 7.90 ahí está 7.90 estos son los labiales este mate o líquido como se llame 9.90 9.90 también son más natural es más rojo de ahí tienen este más fuerte este me gusta 9.90 aquí hay más estos están a 12 a 12.90 todos los colores por aquí hay más brillo 8.90 ahí está ahora tienen más brillos así para que le dé brillo a los labios así no te pongas este labial 5.90 tienen un montón estos son todos los brillos acá hay más 5.90 cualquiera es bálsamo de labios 5.90 la famosa fresa 3 soles y ahí también las máscaras de pestañas a 9.90 sí está muy económico para 9.90 de verdad accesible por acá hay más máscara 8.90 a prueba de agua 9.90 también tienen productos para las cejas que son el gel a 12 soles lápices también 2.90 también el delineador 7.90 este es delineador de ojos hay así son las paletas viene con su espejo está 39 soles miren todos los colores ahí para combinar son sombras de ojos ahí tienen más por aquí tienen otro así está súper bonita está 34 soles también hay así colores más este más rosados todo bien con su espejo miren la presentación wow está 34 soles viene así como un librito también la base de maquillaje está 18 soles 18 soles 12 soles también tenemos esta paleta 22 soles este es el rubor 9.90 también tiene así este viene diferentes tonos el más el más fuerte y el más bajito está 12 soles también vamos a comprar primer de frutas está 15 soles así así de pineapple está primer aquí también hay también tiene glitter 29 soles rebel tienen un montón de productos de belleza para el skin care crema exfoliante de pepino también las famosas mascarillas ahí está 19 soles también la queratina para el cabello en varias presentaciones en fresa miel de abeja y más 18 soles uñas acrílicas en todos los colores 8 soles 90 también las brochas para el maquillaje 24 soles así esta es la más grande aquí tienes el fuego completo para rubor para polvo compacto y también para las sombras y para las cejas esa está a 65 soles está 65 soles también los accesorios como las y además así están a 8 soles este de aquí 15 soles la de tela y hay más modelos obviamente esta está en 14 soles 90 tiene piedritas y también tiene lo que es lana también hay las pinchas para el maquillaje 14 90 si ay mira las tacitas también wow 29 soles 29 soles cualquiera son de loseta 45 soles los reloj despertador ya que supuestamente este año estás propuesto a levantarte súper temprano así que bueno aquí tienen el despertador en 45 soles tiene esto de acá esto suena cuando o sea suena horrible cuando lo programas suena esto choca y pues ahí está 45 cualquiera también los audífonos inalámbricos están a 99 soles 90 tienen así estos para guardarlos wow un reloj mini 29 soles está también hay los este peluches así vamos vamos por el más pequeñito ya vamos a ir por el más chiquito 29 soles es un amor cualquiera 29 soles 90 acá hay un más pequeñito mira 20 soles está muy bonito es una ternurita ya así hay más también los pingüinos unos 29 soles así están a 44 soles son más o menos grandes o sea no son tan chiquititos tampoco o sea es mediano unos 40 centímetros le pongo está y ahí arriba hay más también hay así de puerquito está 39 90 así son hay variedad también hay así pingüinos está 39 soles viene con su sombrero miren las patitas tiernas también hay así 35 soles cualquiera esos están a 45 los más grandecitos lo que le siguen de verdad que hay un montón también hay así de frutas 9 soles 90 así viene con su palo también hay cojines de viaje para los que viajan mucho eso es para que te lo pongas en el cuello ahí está a 45 soles cualquiera funciona porque en sí te ayuda muchísimo con el tema del cuello para que no te fractures y nada también tienen al señor plátano 39 soles el señor plátano también hay llaveritos a 17 soles cualquiera en forma en forma de helado en la calculadora 23 soles en forma de zanahoria también hay reglas este de 15 centímetros está a 11 soles si la mayoría es de 15 centímetros esta es de 20 está a 9.90 también hay de esta forma 5 soles 90 un saludo en forma que se